Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. 3, 2, 1, Globiii... Globiiiillos, 3, 2, 1, bingo. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con chiquito padre. Estamos en un BESOF 5, si se alarga mucho, BESOF 3. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya vienes. Pues... Bueno, yo te acabo de mandar unas cosinis. Lo he puesto un poco mal, eh, ahí. Yo te he mandado unas cosinis, eh. Nah, esta la pierdo ya, eh. ¿Ahora? Lo he puesto fatal, el bicho. Buah. No hace nada. Buah. Si es lo que pasa por troll, por troll cerdo. Vamos a venir de lugar de tristes, eh. Bueno, es casi una locura. Chavales, vídeos DNI como siempre, pues ya sabéis que en su canal está subiendo como partidas para él, así que echan un vistazo porque puede estar muy chido. A ver, a mejorarme esto, instantáneo. Paso de tus problemas. Vale, 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 vale. Ya lo tienes tú también, qué cerdo. Estamos bien. Vale. Vale, mi estrategia ha sido esta. Tu estrategia. Separar y defender. Es una mierda de persona. ¿Cuánto verde tienes? Punto fuerzas, 271. Vale, tengo muchísimo más que tú. Bueno, ahora te llegan verdes. Bueno, da igual, lo defiendo rápido. 300. Fácilísimo. No puedes tener muchísimo, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Cuánto? 350. Sí, hombre. Troll de las cavernas. Yo creo que tengo algo en percance, eh. Sí, sí, te has tenido a entrar, eh. Vale. Vale, ahora te dan dinero los lobillos. Eso mola. Hombre, que sí mola. Está muy bien. Perfecto, defendido. Ya sé lo que haces. Pues nada, suerte. Véame lo que quieras. Suerte en tu vida. Vale, vamos a ganar dinero. Mira, mira, qué maravilla, eh. No, no, es una hinchada descomunal, eh. Mira, qué maravilla, eh. ¿Y por qué no me mandas tú? Tengo muchísimo que ganar. ¡Hola, 2.000! ¡2.500! Yo he ganado también muchísimo dinero. 3.000. Te estoy mandando continuamente, eh. O sea, ahora te toca a ti. Yo no te mando. Cosa, ¿cómo que no me mandas? Tengo un 4.000 de dinero. Hombre, en algún momento tendrás que mandarme. Ya tengo este. Bien, no está mal. Increíble la habilidad esa, eh. Me gusta muchísimo. ¿Cuánto tienes de verde? Me encanta, ahora me va a ir para... 362. Vale, yo llevo 600. Hombre, porque ahora me toca a mí mandar. Bueno, vamos a ver. Ahí vamos. Llevas la pasta que ganas, eh. Vas a flipar. Qué jolgorio. Madre mía. Vamos. Encantado de la vida, eh. Te lo digo. ¿Ya están? ¿Eso es lo que me has mandado? Sí. Vaya mierda de persona, chaval. Ha sido bueno contigo. Vaya mierda de persona. Bueno. 500. ¿Qué tengo? Ya tengo dos. Venga, te mando yo. A fuego, a fuego, a fuego. Lo llevas claro. Mándame tú. Pero me mandas tú luego. Júralo. Bueno. Le he ganado lo que tenía que ganar. Muy bien, vale. Dejamos de mandar. Tenemos aquí a una puta rata. ¿Teníamos su grade o no? No. Te he dicho que teníamos su grade. Vale, lo que me dicen la gente es que esto te da velocidad de ataque. Sí, lo que pasa es que ahí en medio está como un poco... Sarnas, ¿no? ¿Cuál era? ¿El que daba velocidad de ataque? Me la juego. Alá, que se les para llegar. Le he liado que flipas, tú. Oye, le podría mandar globos, eh, la verdad. ¿Yo? Bueno. Tengo 700 de verde. O sea, te tengo de sacar la hostia, ¿no? ¿700 de verde? ¿O no? Te tengo de sacar infinitos ahora mismo. 600 de verde tengo yo. 830. ¿Qué tienes que decir? Bueno, me estén brillo. Pues manda, manda. Me sacaron ni los res. ¿Qué? ¿Quién manda? Tú ya no tienes amarillo, ¿no? ¿De globos? Sí, uno me queda. Vale. Me parece un buen momento. ¡Mándame! ¿Has copiado la cabaña ahora? ¡Manda, manda! No tengas miedo. Vamos. Vamos. Madre mía. ¡Qué maravilla, por favor! Está muy bien, eh. Joder, que sí está bien. No paro de mandarte. ¿Podrías mandarme tú ahora? No, puedo hacerme el de 7000 del tiri. ¿Podrías mandármelo, campeón? Del puto tiri. A ver, ¿y qué hago yo ahora? Mándame, ¿no, Willy? Te cuesta 12.000, ¿no? Estamos locos. ¿Te mando? Claro, y con los negros. Anda, que no se va a hinchar. Vamos, esos negros ahí. ¿Cuánto dinero tienes? Madre, madre, madre. ¿Qué es el grau? Nada. Yo te lo digo porque te asustas. ¡Hala! Nada, paro, paro. Paro de mandarte. Mira lo que te viene de cebras. ¡Hala, qué bocada! ¡Verde infinito! ¡Verde infinito! Verde infinito. Puto sobrao. ¿Cuánto tienes de verde? Te saco millones. ¿De verde? 1.079. 1.400. Pero si, che, te anotas leguas que te la acabas de inventar como una rata. Te lo juro, campeón. 100%. Esa me he hinchao. Escúchame, yo no veo, no noto la gran diferencia, ¿eh? También te lo digo. ¿De la luz de ataque sano o no? Yo tampoco. Yo no noto una mierda. Me has jodido, ¿eh? ¿Voco? La colocación mía es muchísimo mejor. Te estoy enviando muchísimo de globos, tío. Pues manda, manda. Que que mande, remanda. Acabo de gastar una pasta. 2.000 de verde, ¿eh, Poker? Que no puedes llevar 2.000, ¿eh? Te hago foto, campeón. Manda, manda. Venga, manda. Manda foto. No, no, manda. Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde estás? Poker. Pum. Cambiamos la cámara. Frontal. Pum. Ahí está. Ahí lo tienes, campeón. A ver. 2.086. ¿Cómo? ¿Qué te piensas, chaval? ¿Cómo? ¿Cómo has llegado 2.086? Pues con la mierda del dinero este, tío. Me muero, ¿eh? Pero el dinero a mí no me ha subido eso. Ya, pero no he parado de enviarte. Hostia, ¿qué está pasando? No sé, pero el dinero que estaba ganando no he parado de enviarte. Pero de forma exagerada, ¿eh? Y he enviado... ¿Qué haces? Mandarte un regalo. No puedes, no puedes, ¿eh? Bueno. Algo te ha entrado por ahí, ¿eh? Joder, ¿tanta dinero para estamparla o qué? Algo te ha entrado. Vamos. Ya, pero ahora tengo muchísimo más verde que tú, con lo cual... Bueno, muchísimo más verde. A ver, yo tengo 2.000, ¿eh? También te lo digo. Bueno, bastante que te quedas. Tampoco suena loco lo que me saca, vaya. Empiezan a llegar cosas, ¿eh? De las... Tú manda, manda. Tú manda. Vale, vamos a ver. Hostia, al primero ya. Joder. Me muero ya, ¿eh? Si lo sabes, campeón. Yo a la rara el botón este. Por lo que pueda llegar a pasar. ¿No tenemos un grado, en serio, tío? Ese target... Sí que hay un grado, ¿eh? ¿Entonces para qué sirve eso? Vamos a ponerlo ahí. ¡Cosa! The big one. Toma. Toma, qué puto petardo. Pero tú estás viendo el petardame. Sí, sí, lo estoy viendo. Venga, vamos a poner este por aquí. ¿Por qué no has defendido tan bien eso? Pregunto. Velo. Hostia, qué padre tengo ahí, ¿eh? ¿Lo estás viendo? ¿Y tú estás viendo lo que yo tengo? Nada, yo lo defiendo perfecto, ¿eh? No, lo defiendo de mejor. También te digo que tienes cosas. Cosas muy agradables, cosas muy bonitas. No, nada, sobrado. Vamos a darle a este botón, por si acaso. Ahora, tu la defiendo, he sobrado. Tornadito por aquí. Este por aquí. Oye, los de pelis tantos no me están gustando, ¿eh? Ni a mí. Es como que les estoy cogiendo un poquito de asco. Cuatro. Voy a mandar. Claro, es que te has plantado con dos mil quinientos ahí, de verde. Te he plantado con padres aquí en el medio. Van muy rápido los globos, ¿eh, Ney? Sí, sí, sí. Van hiper mega ultra rápidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, esto me da muchísimo sida. Vale, vamos a tener que poner aquí. Uy, los dorados, esos que te vienen, ¿eh? Este vaguito. Nada, no pasa nada. Los defiendo bien. De momento lo defiendo todo bien, Ney. Mira, bombas nucleares están cayendo a mi mapa. Vale, vamos a poner un cañonaco aquí, ¿eh? Yo he puesto un par de cañonacos. Esto. Vale. ¿Cuándo tienes de verde? Eh, tres mil. Hostia. Maravilla, ¿no? ¿Tú? Yo dos mil quinientos. El cañonaco este, estoy viendo. Eres una mierda de persona. No, no te he enviado eso, en verdad. Ha sido la máquina. Te lo juro, ¿eh? ¿Qué voy a poder hacer? ¿La máquina? Sí, porque al darle a eso, la máquina he detectado como... Tu puta estampa la máquina, macho. Tu puta estampa la máquina, macho. Te lo digo tal cual eres. Una mierda de persona. Ah, si no lo haces. Ah, no lo puedo ni petar. Se me rie. ¿Qué a lo creéis? Le estoy dando a muerte a todo, Ney. ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Hala! Bueno, escúchame. Pero es casi la máquina, ¿eh? Los míos van por debajo. La máquina la tiro por arriba. Pero ¿y a ti por qué no te la han dado? ¿Por qué he usado el upgrade este de los blues? Ah, que lo great de los globos lo que hace subgradear los que te manda la máquina. Me ha petado la mente. Claro, los de la máquina los que mandas tú. ¡Una, dos y tres! ¡Qué asco me das! Segunda. Bueno... Hostia, esto va a ser rápido, ¿eh? Claro, mi tranquilidad. La verdad es que se agradecería bastante. Estoy al par de encima. ¿Dónde me lo pongo yo, este bicho? Joder. Eh, te he copiado. Bueno, me has copiado. Es una mierda de copión. Esto... No me da la pena enviar los lobillos, ¿eh? No. Ahora mismo no merece nada. Ay, encima vienen por abajo. Defenderse defiende bien. Yo también lo iba a poner ahí, pero estaba meditando. Es que así lo voy limpiando. Vale, el rango me la pela. El rango me la sopla. Eso no se lo subo yo ni harto vino. Se te acaba de caer un... Una barbarie. Eso sí, también te digo que eso... Puede venir de puta madre. Me la has jugado, ¿eh? Un padre de estos, tú. Bueno, vamos a ver qué hacemos. No, la cuestión es defender. Van muy rápido los lobillos. Es una locura, no, no. Esto es otra estampada rápida. ¿Dos bichos de esos? Dos. Se puede decir un poco, ¿no, campeón? Un poquillo. Se puede decir que sí. Vamos a ver si se te ha ido. ¡Mega boost! Vamos a chuparla. Ya pues, hacer ataque y hacerlo. Ya pues, hacer un ataque. Te acabas de gastar todos tus dineros. O sea, que sí que estaba el upgrade. Eh, ¿cuál? ¿Qué quieres decir? No lo sé. ¿El upgrade de los monos lo acabas de hacer? No, antes no estaba, desde luego. Hola. Sí, sí que estaba, sí. Me has engañado muchísimo. Escúchame. Hola. Hostia, pues hemos estampado una de cosas. Dinero, todo. Hola, hola, hola. Qué estampada, Willy. ¿Qué haces? Nada, mandarte globos a muerte. A ver, esto por aquí. Me muero ya, ¿eh? ¡Buah! ¡Madre, qué destrozo! Dios, qué daño. Bueno. Escudo. Ya puede ser decente el escudo, ¿eh? ¡Guau, pues sí que lo ha sido, eh! Lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho, lo ha hecho también. Me cago en todo. Oye, pero a mí, ¿por qué? Porque se me va colando algo por ahí. Hostia, ¿eh? Vale, hemos ido a corte de los dos. Vale. Bueno, el rango de este lo vamos a subir. Esto también. Pero a mí, ¿por qué se me colan tantos? La gran pregunta que yo tengo. Tranquila, hay buenos alimentos, chavales. A ver si me empieza a dar... Toma esto, tío. Ni tu vida, ¿eh? Vida como el comer. Tranquila, hay buenos alimentos, no hay. ¿Qué pasta tengo de sacarte infinito ahora mismo? Tengo unas cajas. Las cajas me dan muchísimo. Estás quedando todo loco, ¿eh? Ya lo estoy viendo, esas cajillas, ¿eh? No me están gustando un pelo. Es normal, es normal que no te gusten un pelo. ¿Qué pero qué? Stop, por favor. Vamos a la descuadita. Tomar por culo. Dios. Te ha ganado algo. Tengo muchísimo dinero, ¿eh? Tranquila, hay buenos alimentos. Las cajas estas, madre mía. Vamos. A mí creo que puede hacer algo el pistolero este, ¿eh? Darme vida, me está dando. Pistolero este es una mierda de persona. Vale, para. Es más strong le he puesto. ¿Qué haces, troll? Mandarte mierdas, tío. Vamos, vamos, vamos. Dime que sí, algo baja. Madre mía. Santo. A mí se me cuelan. A mí se me cuelan. Uy. Uy, cómo suena. Qué feo. Qué cosa más feo. Ah, lo estoy pasando horrible. A mí no me gusta. No me siento, no me siento, no. No me está gustando esto un cagarro. Vale, lo bueno es que al tener tantos macacos... Joder. Tenemos el super macaco todo el rato. Bueno, pues ya puedo espabilar. Pero ¿por qué a mí me llevan de así? O sea, ¿bien? ¡Hola! No lo entiendo. ¿Cómo lo defiendes tú también? Lo estoy pasando muy mal, chicos. Última. Si me gana 3-0, pues nada, salimos por patas. Esto es una locura. 3, 2, 1... Está claro que es el mejor aquí. Por favor. ¿Cómo de mar? Ahí está. Madre. Hostia. Aquí se viene el gran dilema, ¿no? El dilema... Hostia, no me pongo yo. Uff. Bueno, tranquilo, de buenos alimentos. Eso es lo que digo yo. Eso es lo mejor. Hostia. Bueno, yo voy a meter aquí unos pinchitos. Juntos al medio, creo que. Ya está. Bueno, lo de tomar los globos es enfermizo, ¿eh? A ver, 750. Bueno, eso es lo bueno, que lo voy a poder mejorar antes que tú. Tanto de rabia tu elicóptero, ¿eh? Anda, pues que el tuyo. Típico. El mío es una nave espacial. De las que te tendría que dar mucho miedo. Tío, es que tú crees que renda. La gran duda. ¿Renta mandar o no renta mandar? No, 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 no renta. Es para tocar los globos. Estoy aprovechando y poniendo eso. ¿Qué estás haciendo? No mandes, ¿no? Es que no renta. ¿Cómo que no renta? Pues parece que algo te lleva. Mira cómo nos va poniendo el cerdo. Y si no, luego se lía. Bueno, ya tengo el raptor ese. Mientras tú tienes caca. Empiezas a enviar a saco. Primero grave. Vale. Me ha parecido una muy buena estrategia. Ya tengo padre, tú. Padre se lo está pasando de puta madre. Ahora aprovecho a enviarte. Pues yo me la voy a jugar. A ver si tú tienes a padre. No, todavía no lo tengo. Pero espero tenerlo rápido. Uy, los pinchos, ¿eh? Uf, uf. ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? ¿Qué eres un troll de las cabezas? ¡Buah! ¡Madre mía, la apurada, chico! Yo lo paso fatal. En estos momentos los paso fatal. Si lo pone abajo, si tenemos un grade, tío. Me cago en la puta. ¿Dónde lo pone? Yo no lo veo. Joder, encima del tiempo. Encima del tiempo. ¿Y el tiempo dónde lo pone? Yo no veo el tiempo, ¿eh? Te lo juro. Así. Joder. Somos unos pringados. Vale. A ver. Estaba claro que nadie iba a hacer su puta estrategia de poner unas cuantas toretas. Por ahí perdí a toda la mano del señor. Sí, siempre van bien, tío. Hemos gastado unos grade cada uno. Bueno. No está mal. Es que ahora el verde... No lo entiendo, ¿eh? Me da poquísimo. Ah, el verde yo sigo mandándote. Jajajajaja. Estaba aguantando de buena manera, ¿eh? El rosco de paso fatal ahora te voy a hacer. No, lo llevas claro. Este sí que no. Este sí que no. El peón te saco, ¿eh? Verde, llevo 526. Sí. No lo entiendo. Troll. Te lo prometo que no lo entiendo. ¿Cuánto tienes tú? Si tú serás un pobre. Pues eso. ¿Y por qué me dices troll si tú llevas 500? Ahora. Yo ahora llevo 600. Tú vas poniendo torretillas, por lo que vea. Sí, está muy bien. De hecho, me ahorro poner eso. Bueno. Ahorro dinero, ¿no? Sí, sí. Me lo debo dar con tal detalle. Otro retilla por aquí. Vale, está tejer bolísima. Espérate. Estoy un poco lento. Ya está. Vale. ¿Tú te crees que un adolescente como yo lo vas a hacer una cosa así? No, pero es que acabo de gastar una mierda y tú has tenido que mejorarte esa vaina. Ni tan mal. ¿Cómo que no? O sea, no me ha gastado tanto. Hombre, te has gastado 550. Sí, no me ha conseguido, pero bueno. A ver, yo he gastado más. Pero bueno, eso es así. ¿Qué haces poniendo tantas torretas? Es que ser enfermo. Porque es la estrategia buena, tío. Ya verás cómo tarde o temprano vamos a copiar. Tarde o temprano. Uy, esos cuestan, ¿eh? Pues yo lo reviento. Porque más helicópteros no caben, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Ya está. Te saco oro infinito. Es lo único que te puedo decir. Tirosos. Pone un segundo helicóptero. Estrategias de ney. Contra el sitio flipas. Aparcamiento, macotón. Vale. Oye, esta partida puede durar infinito. Bueno, el que gane, esta gana, ¿no? Todo lo de antes queda... Básicamente. Vale, me encanta. Pasa. ¿Qué pasa, Ney? ¿Ahora? ¿No tienes como un poquito de miedo? ¿Por qué? ¿Te has puesto una torreta de la chusca? Hostia, pues... La torreta es más grande, ¿eh? Esto tiene mucho hueco, ¿eh? ¿Para las torretas? No, no hay mucho hueco. A mí me caben mucho, Roberto. ¿Y cuántas estás poniendo? ¿Cuánto verde tienes? Vamos a empezar por ahí. Casi 500. Ni llevo. Vale, pues yo llevo 900. O sea, a partir de ahora voy a empezar a ganar muchísimo más dinero que tú. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué? ¿De qué voy a llenar todo el puto mapa de torretas? Sí, te da tiempo, claro. Por supuesto que no me va a dar tiempo. 1.200. ¿Hola? Mejoro este. Sí, parece que no hay nada. ¿Todo el megaboost? ¿Ya? Sí. Yo creo que con este ya voy el sobradísimo. Pero lo has mejorado solo una vez. Ya, bueno, tranquilo. Vale, vale, entiendo. Quedo en un grade aún. Entiendo. Entiendo. Estás mejorado de 1.500. Bueno, como idea no estoy mal, la verdad. Y en cualquier momento que esto se lía, con apuntar un poquito, voy sobradísimo. Vale. ¿Por qué me dan por vender esto? 3.000. 3.000. Esto te va a joder. Sentí moro de vender. Esto te va a joder. Toma. ¿Quieres que te la haga muy y basta? Haz lo que quieras. Puedo vender un puto licorter aquí en un momento, eh. Vende, vende. Esa desperdición. Vende, vende. Vamos, cobarde. Hazlo. Vendido. ¿Cómo que vendido? Sí. ¿Y dónde está el ataque? Ese, épiquísimo. Ese. ¿Cómo que ese? ¿Eso es el ataque? Va a salir mal, eh. No, no. El ataque tiene que venir en breves. Por ahí va, igual. Hostia, todo lo que viene, tú. Hostia, todo lo que viene, tú. No está mal, ¿no? No, no, no está nada mal. Lo de vender el licortero. ¡Apa! Vale, a ver. Una cosa. Tú no has mandado verdes, ¿no? Sí. ¿Cómo que sí? Me han mandado rojos, pero con un grande te han llegado verdes. Vale. ¿Y por qué me llegaban como 100 azules uno encima del otro? Parece que no había ahí ni hueco para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la máquina te envía dorados. Y al yo utilizar eso... Ah, cada dorado es un azul. Exactamente. ¡Hala! Venga a tu casa. Trístelo, venga. Ah, vendió. El helicóptero no la salió en... ¿Sabéis qué? Digo nada, que me mande lo que quiera. O sea, me van a llegar un verde y un par de rojitos. Bueno, me han llegado 50 azules. Lo del upgrade de globos es mejor que el upgrade. No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado el upgrade de globos. Eso lo vamos a quitar. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. 3-0 para Ney. Estoy muy triste. Es una locura. Normal, es normal, ¿eh? Nos vemos, amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!